La Dirección General de Educación Secundaria Técnica, a través de la Subdirección de Superación y Actualización de Personal, llevó a cabo la primera reunión de trabajo con promotores de lectura del ciclo escolar 2023 a 2024 en la Biblioteca Pública Benito Juárez. Contando con la presencia del Subdirector Técnico, el Maestro César Irrico Galeana, quien dirigió las palabras de bienvenida e invitó a los profesores a seguir creando herramientas de trabajo para fomentar la lectura en los alumnos. En dicho evento los profesores compartieron experiencias e ideas hacia la elaboración del programa anual de trabajo que diseñará cada promotor de lectura para el ciclo escolar 2023-2024, así como los casos de éxito llevados a la práctica en sus respectivas escuelas. La lectura es un canal que abre paso a la adquisición del conocimiento y es sin duda uno de los mejores hábitos que podemos fomentar en las niñas, niños y adolescentes. Por ello es importante realizar estas reuniones de trabajo con los promotores para que sean el vínculo primordial de la lectura con los alumnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!